Los Leones de Yucatán vuelven para imponerse ante los Diablos Rojos de México, 7 a 5 colocándose a una victoria de alcanzar el banderín de la zona sur de la Liga Mexicana de Béisbol. Los aficionados que llenaron el parque Kukulcán fueron recompensados con el buen juego de pelota, lleno de emociones, aplaudibles jugadas defensivas y batazos estelares de Luis Felipe Juárez y Jorge Flores, que se llevaron la barda ambos con uno a bordo en la tercera y sexta entrada, respectivamente para apoyar el picheo de Dustin Creshaw, que se repuso de un mal arranque y acabó alzándose con el triunfo, con una labor de 9 hits, 2 carreras, 4 ponches y una base en 6 actos y 2 tercios. El trabajo de Enrique Burgos apagó el fuego infernal en la séptima entrada, en la que le anotaron tres veces a Andrés Ávila, que entró por Krusham, y terminó Josh Luke, quien obtuvo el salvamento. Notivisión